Sí, las primeras casas que he llegado a decorar estaban repletos de piezas decorativas, obras de arte, muebles antiguos, retratos, muchísimo color, todo ha cambiado. Hoy en día estamos enfocados más en un diseño muy neutro y aquí va el vídeo sobre diseño neutro. El diseño neutro no implica que la casa no tenga alma, no tenga espíritu, no tenga color, simplemente estamos más centrados en respetar el espacio en sí. Agregamos lo justo, lo necesario, lo vemos aquí. Y sobre todo a nivel de colores, no rellenamos nuestra casa ya con colores tan vibrantes, llenamos nuestra casa más bien con vacíos, con elementos funcionales como el mobiliario, pero tiene que tener una función muy concreta y tiene que bajar un poco el tono. Colores que realmente no destacan en nada, lo vemos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por si acaso no os habéis dado cuenta, hoy en día utilizamos elementos que tienen que cumplir una función, como por ejemplo las lámparas, las convertimos en elementos muy decorativos y prescindimos casi de la decoración o de las piezas decorativas. Fijaros bien en estos espacios para saber que realmente solamente tienen lo imprescindible, lo que es necesario. Por favor, suscribiros al canal y para que os podáis inspirar un poquito más en el buen gusto, os dejo un vídeo aquí que precisamente habla de las ausencias, de las tendencias, de las casas de lujo. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.